Hola, buenas. Bueno, pues vamos con el siguiente vídeo sobre cómo aprender a estudiar de manera eficiente, ¿vale? Si recapitulamos un poco, lo que habíamos visto hasta ahora era la necesidad de tener un objetivo claro y un poquito de motivación para empezar a trabajar. Y dos, súper importante, os dediqué dos vídeos a eso, era cómo organizarse, cómo planificar mi trabajo. ¿Con qué objetivo? El objetivo es estudiar o trabajar menos horas, pero más eficientemente, ¿vale? Es decir, puedo tirarme toda la tarde intentando memorizar un texto, pero si no lo entiendo, estoy distraído, no uso las herramientas que tengo para planificar ese tiempo y para aprovecharlo bien, pues es que es tiempo perdido, ¿vale? Muchas veces va a ser un tiempo perdido. No queremos eso, queremos que el tiempo que pongamos, nos lo vamos a poner nosotros, esté súper aprovechado, ¿vale? Bien, esto era lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Qué tenemos que aprender nuevo? Pues tenemos que aprender ya a lo que es estudiar, de verdad. ¿Qué significa estudiar, ¿vale? Normalmente estudiar para vosotros significa memorizar, ¿de acuerdo? Y memorizar significa, bueno, pues aprenderse de carrerilla unos textos y ya está. Bueno, pues eso es un error, eso no lo queremos hacer, ¿vale? Algo de memoria va a haber, pero no es un trabajo de memorizar. Vamos a asimilar el concepto de estudio con el concepto de entender, ¿vale? Estudiar significa entender algo. Una vez lo he entendido, si yo de verdad entiendo un concepto, ese concepto lo conozco, lo sé. Y eso significa que lo he estudiado, que lo conozco, lo comprendo, lo sé utilizar. Eso significa que lo he entendido. Todo va unido, ¿vale? Por lo tanto, no queremos memorizar como tal, sino que queremos entender. A veces, efectivamente, cuando estamos entendiendo cosas, hay ciertos conceptos que sí que hay que hacer un esfuerzo de memoria. Por ejemplo, en historia, pues alguna fecha, algunos personajes o algunas obras artísticas, ¿de acuerdo? En matemáticas, tenemos que entender las matemáticas, pero si no me aprendo las fórmulas, pues tampoco, ¿vale? O en química. Hay cosas que hay que memorizar, por supuesto, pero en general, vuestra tarea fundamental es entender, ¿vale? Entonces, para estudiar, eso lo vamos a hacer en los llamados repasos, ¿vale? En esos repasos no memorizamos, sino que vamos a ir entendiendo, ¿vale? No consiste en tirarme una tarde entera memorizando un montón de temas de historia que no estoy entendiendo para nada, ¿vale? Sino que lo que vamos a hacer es, poco a poco, semana tras semana, vamos a ir entendiendo lo que la profesora me está contando en clase, que me está metiendo una chapa horrorosa, ¿vale? Vamos a ir entendiendo. Esto es mejor, porque entender, o para entender, para estudiar, os voy a dar una serie de técnicas que van a hacer que esos repasos sean un poquito más dinámicos que sentarme así a empollar un texto, ¡bum, bum, bum! ¿Vale? ¿Por qué? Porque esos ejercicios que vamos a hacer son ejercicios prácticos. Vamos a ir haciendo algo para entender. No vamos simplemente a ponernos delante del texto y a intentar que se nos quede todo en el cerebro, ¿vale? Entonces yo creo que es mejor. Para esto, entonces, vamos a usar unas técnicas, que se me mueve esto, técnicas de estudio, es decir, técnicas de estudio de entendimiento, técnicas para entender lo que estamos trabajando, ¿vale? Y poco a poco, a base de repasarlo, a base de trabajarlo y a base de entenderlo, vamos a acabar memorizándolo, porque lo conocemos, ¿vale? Estas técnicas de estudio las conocéis todos. Lo que pasa es que muchas veces, yo no sé por qué, pues no las trabajáis correctamente, las conocéis pero nadie os ha enseñado, no sé, pero suele ser difícil para vosotros hacer estas técnicas correctamente. Entonces vamos a ir viéndolas una por una en diferentes vídeos y lo vamos a hacer con un ejercicio práctico para que visualicemos cómo habría que trabajarlo en casa, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es enumerar esas técnicas que todos conocemos. La primera, una que odiáis, leer, ¿vale? El primer paso para entender lo que estoy trabajando es leer. Leer como así. El ciclo del agua no sé qué... No. Leer significa, o mejor dicho, esa lectura es una lectura comprensiva. Lectura comprensiva. Quiere decir, tengo que intentar entender lo que voy leyendo. ¿Cuántas veces tengo que leer? Una, dos, tres, o las que me haga falta para entender el texto, ¿vale? Como muchos tenéis a veces problemas de comprensión en los textos, os diré que una buena fórmula es, si os cuesta mucho entenderlo o no... ¿Alguna vez os ha pasado conmigo en clase? ¿Lo leo? Y el profe no lo entiendo. ¿Lo leo? ¿Qué no lo entiendo? Y cuando os lo leo yo en alto, puntuando correctamente, usando las comas, los puntos, etc. Anda, así sí lo entiendo, ¿vale? Bien, a veces puede ser útil que hagáis una lectura en alto, ¿vale? Intentando entonar bien, ¿vale? Haciendo un poco de teatro, entonándolo correctamente, puede ayudaros. Otra cosa que puede ayudaros, bueno, que puede no, que os ayuda y que no os soléis hacer, es... ¿Entiendo todas las palabras del texto que estoy leyendo? No. Tengo que usar entonces un diccionario. ¿Vale? Si hay alguna palabra que no entiendo, uso el diccionario y descubro qué es eso. O un concepto. A veces, a lo mejor, si en un texto se hace referencia a un personaje que no conozco, o a una guerra que no conozco, o a algo que no conozco, si es que, chicos, tenemos el móvil, tenemos el ordenador, tenemos recursos, pues me meto un momento en internet, ¿qué es eso? Hasta que no lo entienda, no puedo continuar, ¿vale? Ni qué decir tiene si sois estudiantes de sección. Es decir, si tenéis el texto en inglés y hay palabras que no entendemos, pues no podemos pasar. Nos apuntamos en el libro, o en el cuaderno, o en algún sitio, las palabras que vamos aprendiendo nuevas. Y así, además, tenemos más vocabulario y podremos luego expresarnos mejor. ¿Vale? Entonces, leer de forma comprensiva. Después de haber leído y haber entendido lo que leo, subrayo. El subrayado es la segunda gran técnica de estudio, ¿vale? Sabéis lo que es, usamos un fluorescente o usamos unos lápices y vamos marcando, ¿qué marcamos? ¡Todo! ¿Le pongo todo de rosa? No. Vale. Vamos a buscar cuáles son las ideas principales del texto, ¿vale? ¿Qué ideas tengo que...? ¿Qué es lo básico con lo que me tengo que quedar? Imagínate que te dijeran que solo puedes conservar 10 palabras de ese texto. Todo lo demás se va a borrar. 10 palabras para intentar acordarte. Pues, esas son las ideas principales, ¿vale? Vamos a buscar cuáles son los conceptos básicos. Una vez tengo un texto subrayado, cada una de estas cosas puede ser una sesión de repaso. Es decir, en la primera sesión de repaso de historia lo que voy a hacer es leer. En la segunda sesión de repaso de historia, que voy a hacer otro día, aquello que ya leí, que ya entendí, aquellas palabras que ya busqué, pues ahora lo que voy a hacer es subrayar. Voy a sacar de todo eso con qué me quedaría si tuviera que borrar, si tuviera que desprenderme del libro, con qué conceptos, con qué ideas me quedo. ¿Vale? Eso es el subrayado. La tercera técnica que tenemos que aprender sería hacer esquemas. Esto os suele costar muchísimo, ¿vale? Y hay gran variedad de esquemas, diagramas, mapas mentales, hay muchas fórmulas para hacer esto, para esquematizar, que básicamente consisten en utilizar esas ideas principales y colocarlas de forma muy visual, para que yo de forma rápida las recuerde, ¿vale? O las memorice. Bien, también dedicaré un vídeo a cómo hacer un esquema de manera correcta. ¿Vale? Y por último, lo que vamos a hacer es aprender a resumir, ¿de acuerdo? Es decir, hacer una redacción con nuestras palabras de manera correcta que incluya esas ideas principales del texto con un sentido unitario, ¿vale? Hacemos un texto más pequeñito que nos sirva para recordar lo más importante, ¿vale? Ya está. Estas son las cuatro grandes técnicas de estudio que vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿vale? Y todo esto, especialmente el tres y el cuatro, se corresponderían con lo que vosotros en vuestro cuaderno o en vuestro archivador vais a considerar como los apuntes. Eso es lo que vais a tener en vuestro cuaderno y eso es lo que el día antes del examen deberíais usar. Deberíais ir a los apuntes, revisarlos y ya está, porque como muy poquito a poco, cada semana, he ido haciendo una horita o una horita y media de tareas, para cuando llegue al examen solo tengo que revisarme estos apuntes, ¿vale? Así que hemos hecho que nuestras horas de repaso sean muy eficientes y poco a poco, al ir entendiendo todo, me lo he estudiado y de hecho probablemente habré memorizado bastantes conceptos, aunque el último día o la última semana recupere algunos y los intente fijar bien, probablemente, como lo he entendido, como lo he estudiado, ya me lo sé y ya lo he memorizado, ¿vale? Así que esta sería un poco la idea, estas son las técnicas que vamos a ir trabajando una por una y, bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, pues entonces vamos a empezar con la primera o la segunda de estas técnicas de estudio, que sería el subrayado. La lectura comprensiva podéis hacerla vosotros por vuestra cuenta, en este caso vamos a usar un ejemplo de un libro de historia de Vicens Vives, en particular este es de una parte de geografía, que habla de la agua, la naturaleza, etc. Entonces podéis parar un momento el vídeo y leer brevemente estos párrafos sobre el agua, hacéis una lectura comprensiva, es decir, si hay algo que no entiendo lo busco y una vez hemos leído el texto, una vez y tenemos una idea general de qué está tratando, pasaríamos al subrayado. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que vamos a subrayar, cuáles serían las ideas fundamentales de este texto, ¿vale? Bien, primero, el texto está dividido ya en una estructura que nos va a dar pistas, los libros de texto ya nos dan pistas de cuáles van a ser las ideas fundamentales. El agua en la naturaleza es el tema, pero luego ese tema se divide en dos epígrafes, ¿vale? Cada uno de los epígrafes es como una especie de subtema y eso va a ser probablemente una idea principal. Es decir, que aquí ya veo dos grandes temas dentro del agua. Uno es el concepto de hidrosfera y el otro va a ser que el agua es un recurso, ¿vale? Esas dos grandes ideas ya me está dando la pista el texto, ¿vale? Pero imaginemos que, bueno, nos lo leemos y vamos párrafo por párrafo. Aquí lo que vemos es una especie de introducción, donde nos está diciendo que el agua es muy importante tanto para las actividades económicas de los humanos como, ¿dónde voy a poner una ciudad? Pues lógicamente voy a fundar una ciudad cerca de recursos de agua, no voy a poner una ciudad en mitad de un desierto que no tengo para beber ni me muero ahí del asco, ¿vale? Lógicamente vamos a buscar agua. Esto es una idea principal, es relevante, pues no. Es una obviedad que nos sirve para introducir el texto. El que ha escrito la página, pues ha dicho, oye, mira, vamos a introducirlo así de bonito para no empezar a lo bestia ya con conceptos que memorizar, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos al primer epígrafe, la hidrosfera. Vamos a ir subrayando. ¿Qué puedo hacer para subrayar? Pues puedo hacer así, ¿por qué? ¿Por qué hago esto? Porque, profe, es que todo es importante. Es que todo es importante, yo todo esto lo veo muy importante. Bueno, pues entonces, hacer esto es lo mismo que no hacer nada, solo que he enmierdado el tema. Ahora está todo rojo, pero estoy subrayando todo. Esto no se puede hacer, ¿vale? Entonces tenemos que buscar una fórmula para elegir qué es lo importante y qué no. ¿Quiere decir que las partes que no subrayen se van a perder en el infinito y nunca voy a saber nada de eso? No, lo estamos leyendo. Las cosas que son más evidentes o que no hace falta memorizar con tanta precisión, no las voy a subrayar, pero las voy a leer. No quiere decir que no sepa lo que es, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a subrayar? Claramente, el epígrafo se llama la hidrosfera y luego hidrosfera nos viene en negrita. Evidentemente, este es un término que tengo que conocer, así que lo voy a marcar como una idea principal. Y en este caso, las ideas principales os las voy a marcar en rojo o en rosa. Y las ideas secundarias, es decir, el detalle que yo quiera añadirle a esa idea principal, lo voy a hacer en amarillo. Si hubiese un tercer nivel de detalle, un ejemplo o algo muy concreto, pues a lo mejor usaría el verde. Cada uno podéis usar el código de color que queráis. Y en caso de no tener subrayador o en caso de que, por ejemplo, profe, es que yo no puedo subrayar el libro con rotuladores, tengo que hacerlo con lápiz. Bueno, pues entonces podemos hacer una cosa. Para la idea principal, en vez de rosa como yo, recuadramos en lápiz. Para una idea secundaria, en vez de amarillo, como voy a hacer yo, subrayamos. Y en el caso de un ejemplo, de algo muy concreto, muy detallado que quiera añadir, pues puedo subrayarlo con puntitos. O cualquier otro código que a vosotros se os ocurra. Bueno, pues entonces yo voy a seguir con mi subrayado. ¿Qué es la hidrosfera? Siempre debemos trabajar, es muy útil, yo sabéis que lo hago así, es muy útil trabajar con definiciones. Hidrosfera es un concepto importante. ¿Qué es eso? Bien, denominamos hidrosfera a qué? Al conjunto de las aguas que hay en la Tierra. Bien. Eso sí es importante, es decir, si el temita se llama la hidrosfera, con esto ya tendría suficiente. La definición, ¿qué es la hidrosfera? El agua que hay en la Tierra. Pero Fepero, ¿por qué no subrayáis los demás? Formada por océanos, mares, ríos, lagos, caquetes polares, glaciares, agua subterránea, vapor de agua en la atmósfera, todo eso es importante. A ver, es importante, pero hace falta subrayarlos. Una idea principal, no. Eso ya es un nivel de detalle. Si yo quisiera, podría ponerlo así, ¿vale? Con los puntitos o con el color verde. Es que no creo que sea necesario. Es evidente si yo os pregunto, a ver, chicos, ¿dónde se os ocurre que hay agua en la Tierra? ¿En los mares? ¿Dónde más? ¿En los ríos? ¿Dónde más? ¿En los lagos? ¿Dónde más? Pues debajo del suelo. ¿Dónde más? En las montañas, en el hielo. ¿Vale? E incluso alguno más avispado me diría, en la atmósfera hay vapor de agua. Pues genial, ¿vale? No es necesario memorizar eso o subrayarlo, ¿vale? Es algo que ya conocemos. Seguimos, entonces. La cantidad de agua es siempre la misma. Bueno, podríamos subrayarlo. A lo mejor sí, ¿vale? Cantidad de agua siempre la misma, ¿vale? Aunque la podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso porque forma parte de un proceso circulatorio que es el ciclo natural del agua. Bien, esto nos lo sabemos, nos lo sabemos desde primaria. ¿Qué es el ciclo natural del agua? El agua está en estado líquido. Cuando se calienta, se evapora, se convierte en gas y cuando se condensa, se vuelve a hacer líquido. Y cuando hace mucho frío, se congela y se pone sólido en forma de hielo. Todo esto nos lo sabemos. ¿Eso es una idea principal? No. Todo esto está dentro de hidrosfera. No se está hablando. El agua en la Tierra se llama hidrosfera. Ese agua siempre es la misma, es decir, no viene agua del espacio que nos riega de vez en cuando. El agua es la que tenemos, no hay más, esté en el estado que esté. Podemos decir que va cambiando el estado físico, ¿vale? ¿Queréis subrayarlo en el ciclo natural del agua? Pues también, pero que va cambiando el estado físico, ¿qué significa? Pues que hay un ciclo del agua que va cambiando. Pero bueno, eso ya, como veáis, ¿vale? El agua es la sustancia más abundante de la Tierra. Bueno, es un dato interesante. Pero más interesante es el siguiente. Ocupa dos terceras partes de la superficie del planeta. Con esto ya sabemos que es abundante. ¿Vale? Ocupa dos terceras partes de la superficie del planeta. Por mí, ya hay más que de sobra subrayado en ese párrafo. ¿Vale? ¿Cuántas ideas principales hay en ese párrafo? Una, hidrosfera. Ya está. Y sobre la hidrosfera que sabemos que es el agua que hay en el planeta, que es la misma agua todo el rato, que es un agua que puede cambiar su estado. Es decir, puede estar sólida, puede estar líquida, puede estar gaseosa y que ocupa mucho en la Tierra, ¿vale? Dos terceras partes de la superficie del planeta es agua en diferentes estados. Y a eso se le llama hidrosfera. Ya está, ¿vale? Estoy estudiando con esto, sí. Yo creo que todos podríais ya, cualquiera que haya visto estos últimos segundos me dice ya lo que es la hidrosfera. Una chorrada con una casa, ¿vale? Seguimos entonces. Vamos a pasar a rojo a ver si encontramos alguna otra idea principal porque como vamos a otro párrafo distinto, ¿vale? Vamos a ver. Aquí dice que el agua, bueno, pues que se presenta de diferentes formas en la Tierra. ¿Todo el agua es dulce? ¿Todo el agua es salada? No, hay de los dos tipos, ¿vale? Aguas oceánicas, aguas continentales. ¿Cuál es el agua salada? Pues el agua oceánica. ¿Cuál es el agua dulce? Pues el agua continental, que serían ríos, lagos, aguas subterráneas. Esto es de cajón. Lo tengo que subrayar, pues igual no hace falta, ¿vale? Podemos subrayar, si queréis, aguas oceánicas frente a aguas continentales. ¿Por qué no lo pongo en rojo? ¿Esto es una idea nueva? No, sigue hablando de la hidrosfera, porque la hidrosfera es todo el agua del planeta. Además de que ocupa mucho, además de que puede estar en diferentes estados, sabemos que hay diferencia entre el agua que está en los océanos porque es salada y el agua que está en los continentes porque es dulce, que es algo evidente, ¿vale? Podríamos poner los datos, si queréis, ¿vale? Y a lo mejor esto, como es muy detallado... Oye, voy a usar otro código, ¿vale? Pues mira, la salada un 97,21%, es decir, casi todo el agua salada, y la dulce casi un 3%, es decir, hay mucha más cantidad de agua salada que dulce. Bueno, es un detalle, si queremos memorizarlo bien, pues lo podemos subrayar, ¿vale? Bien, desde siempre los seres humanos hemos utilizado los recursos que nos ofrecen océanos y ríos, es decir, el agua la usamos como un recurso, ¿vale? ¿Podemos hacer de esto un nuevo tema? Puede ser, puede ser, puede ser una idea principal también, es decir, una cosa es la hidrosfera, es decir, hola, primera idea, hay agua en la Tierra y tiene estas características, está en estos estados, sólido, líquido, gaseoso, es agua salada o agua dulce, hay más de una que de otra, ocupa dos terceras partes, perdón, de la superficie de la Tierra, eso es, primera idea, la hidrosfera, tenemos agua en la Tierra. Segunda gran idea, los seres humanos utilizamos el agua, el agua es un recurso para nosotros, ¿vale? Esa sería la segunda idea. Entonces, vamos a poner que, vamos a subrayar recurso, ¿vale? Haciendo referencia al agua, ¿vale? Podemos añadirlo a lo mejor, pero con la idea de recurso ya está, es decir, hidrosfera, agua, recurso, ¿de qué hablamos? Del agua, ¿vale? No hace falta, no hace falta poner mucho más, ¿vale? Lo usamos como un recurso, ¿vale? El avance de la ciencia, la técnica, multiplicado nuestra capacidad de obtener de ellos recursos, ¿de qué tipo? Alimenticios, energéticos, turísticos, agua potable, ¿vale? Pero si eso es importante, bueno, hay que sabérselo, pero creo que lo podemos, es obvio, ¿no? Entonces, no sé. Sí que es importante lo siguiente, que es, dentro de que la usamos como múltiples recursos, es decir, el agua puede utilizarse para hacer deporte marítimo, el agua puede utilizarse para sacar energía, ¿no? La energía hidroeléctrica que usa la fuerza del agua. Aparte de beberse el agua y todo esto, hay una idea importante del agua como recurso, y es, lo estamos aprovechando bien ese recurso, dice, el agua dulce es un recurso progresivamente escaso, que da lugar a conflictos y a desigualdades, ¿vale? En vez de, a lo mejor, subrayar conflictos y desigualdades, también podéis subrayar su distribución en el planeta no es uniforme. ¿Qué significa eso? Que una distribución no uniforme del agua potable, ¿qué va a hacer? Dar lugar a desigualdades. Va a haber gente que tiene agua y gente que no tiene agua para beber. Va a dar lugar a conflictos. Si yo no tengo agua potable para darle a mis hijos, si tengo que pelearme por ella, me peleo, ¿vale? Entonces, una cosa o la otra la podéis subrayar. Yo, con esto, infiero lo otro. Es decir, si evidentemente el agua no se distribuye de manera uniforme, el agua potable, la gente, va a haber gente que no tenga acceso y va a haber gente que se pelee por ella o lo que sea necesario, ¿vale? ¿Qué es importante entonces? Entonces, ¿estamos haciendo un buen uso de los recursos de la hidrosfera? De algunos sí, de otros no. Como vemos, el agua potable no es para todos. Por lo tanto, la gestión eficiente del agua es una prioridad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos que hacer un buen uso del agua potable, ¿vale? Para que sea distribuida de manera más uniforme, evitando conflictos y desigualdades, ¿vale? Entonces, bien, podríais haber añadido, ya os digo, en el párrafo de recursos, lo de bla, 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 recursos energéticos, turísticos, agua potable, pero a mí me parece incluso innecesario. Con esto tendríamos el tema subrayado, ¿vale? Ya tendríamos esta página subrayada. El gráfico que viene aquí es importante. No nos ponen gráficos y cositas para decorar. Alguna vez me lo habéis dicho, para hacer bonito. No. Aquí nos está diciendo lo mismo que antes. Nos lo está representando de manera gráfica, de manera matemática, ¿vale? Es decir, nos dice en un gráfico que la mayor parte del agua que hay en la Tierra es salada, una menor parte es dulce, ya lo veis ahí. Y encima recordad que como recurso la usamos mal, por lo tanto hay mucha gente que de ese poquito agua potable no tiene acceso. Y luego el otro gráfico lo que nos dice es, oye, del agua potable, ¿veis que sale de ahí? Del agua potable, ¿de dónde viene? De aguas que están bajo tierra, muy poquita de lagos y ríos y gran parte también de agua que está en estado sólido, en glaciares y cosas así, ¿vale? Bueno, esto es simplemente para atender a que estas cosas también hay que mirarlas, ¿vale? En este caso nos da la misma información que el texto. Luego nos viene un extra, que está aquí. A veces nos ponen pequeños textos que pueden ser textos de alguien que los ha escrito y que vienen entrecomillados o pueden ser simplemente datos añadidos. En este caso nos habla sobre el consumo del agua, ¿vale? Hemos dicho que el agua, sobre todo el agua potable, es un recurso escaso y que no está bien distribuido. Pues aquí nos está hablando en particular de ese consumo. ¿Cómo? ¿Cómo es ese consumo? Dice, oye, los europeos consumimos 8 veces más agua hoy que nuestros abuelos. Es decir, recurso progresivamente escaso. Cada vez consumimos más agua. ¿Por qué? Si leo esto y me paro un momento a pensar, estoy estudiando, ¿por qué digo? ¿Por qué consumimos más agua los europeos que nuestros abuelos? Quizás porque hay más europeos, porque la población crece progresivamente, por ejemplo. O porque los usos que les damos son mayores, yo qué sé. Tenemos que pensarlo. Eso es estudiar, ¿vale? Nos da otro ejemplo. Dice, un australiano consume una media de mil litros de agua potable al día, un norteamericano 350 litros y un europeo 150 litros. ¿Y a mí qué? Hombre, ¿qué está diciendo? Que de entre los australianos, los norteamericanos y los europeos, ¿quién consume menos? Pues los europeos. Bueno, es un dato que nos dan. Otro. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es eso? Como he hecho una lectura comprensiva antes, lo habré buscado, ¿vale? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo internacional que vela por la salud de las personas y analiza la situación de la salud en el mundo. Por ejemplo, ahora que estamos en tema pandemia COVID-19, la Organización Mundial de la Salud trata todo esto del COVID, investiga al respecto y genera buenas prácticas a nivel mundial para que se contenga esa pandemia, ¿vale? Dice, más de 1.200 millones de personas consumen agua que no tiene garantías sanitarias. Es decir, que es un agua que quizás no es del todo potable, no es buena para la salud y, sin embargo, la consumen, más de 1.200 millones de personas consumen agua en mal estado, ¿vale? Lo que provoca entre 20.000 y 30.000 muertes diarias y una gran cantidad de enfermedades, ¿vale? ¿Esto sirve para algo? Sí sirve. Mirad, vamos a poner unas flechitas, ¿vale? Mirad, dice que el agua dulce es un recurso progresivamente escaso. A eso atiende esa primera idea. Es decir, ¿por qué es progresivamente escaso? Nos están dando el ejemplo de Europa porque cada vez tenemos más población. Y el agua siempre es la misma. ¿Qué decía aquí? La cantidad de agua siempre es la misma. A más población y el mismo agua potable, pues es un recurso cada vez más escaso. Habrá que tratarlo muy, muy bien y muy equitativamente, es decir, de una manera muy igualitaria, muy justa, para que todo el mundo tenga agua. ¿Para qué más sirve el texto? Oye, nos está diciendo que mucha gente bebe agua en mal estado, que da lugar a enfermedades, que da lugar a 20.000 o 30.000 muertes al día, ¿vale? Esto es lo de la distribución no uniforme. Da lugar a desigualdades. Y su gestión, por lo tanto, todo esto es prioritario. Tenemos que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque muere mucha gente al día, ¿vale? Entonces, como sí que está relacionado con el texto, ¿podría subrayar? Pues sí. Podríamos subrayarlo en verde, como lo del tanto por ciento del agua, ¿vale? La que es salada, la que es dulce, porque son ejemplos, ¿vale? Entonces, los europeos... Uy, perdón, que quería un subrayador. Los europeos consumimos... Ahí, soy una sosa en verde, que es ejemplo, ¿vale? Los europeos consumimos ocho veces más agua, por ejemplo, con nuestros abuelos. Pues podría ser un ejemplo. Según la OMS, ¿vale? El agua que no tiene garantías sanitarias provoca muertes. Podría poner el número también, ¿vale? Es decir, incluso de esos pequeños textos al margen, yo podría sacar información, ¿vale? Y todo eso me ayuda a entender mucho mejor el texto, ¿vale? Por lo tanto, así quedaría más o menos un ejemplo. Este es un ejemplo súper facilón, ¿vale? Es un libro de primero de la ESO, pero es un ejemplo que nos viene bien para ver los distintos grados de precisión en la información, ¿vale? De ideas principales o secundarias. Ahora, de un golpe de vista, si os alejáis, lo que vemos claramente es que hay dos grandes ideas. Una es la hidrosfera, que es el agua que existe en la Tierra, y dos, cómo se utiliza ese agua como recurso, ¿vale? Lo usamos de forma justa, está bien repartido, hay problemas al respecto. Esos son los dos grandes temas. Hemos subrayado unas cuantas cositas en amarillo que sería lo verdaderamente importante, que sí que tenemos que memorizar, que sí que nos hemos que acordar algunas ideas. Podríamos incluso numerarlas, que luego lo veremos cuando aprendamos a hacer esquemas. Y por último, en verde, hemos subrayado tres o cuatro ejemplos que nos pueden servir para tener una idea más rigurosa. Es decir, cuando tú das ejemplos, cuando tú vas a explicar algo y das ejemplos de verdad, y das cifras, y das fechas, y das... Eso hace que lo estés explicando de manera más verosímil, de manera más creíble. Eso hace creíble tu discurso, ¿vale? Y en este caso, pues tu examen, por ejemplo, va a estar mucho mejor si conoces datos como el agua salada es casi un 98% del agua total del planeta, mientras que el agua dulce solo llega al 3%. Hombre, eso da calidad a tu examen, por ejemplo, ¿vale? Pero también a tu conocimiento general, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto me parece suficiente. Espero que os haya quedado más o menos clara la idea de subrayar, no subrayar todo, buscar lo importante, y para eso, pues a veces hay que leer el texto varias veces de manera comprensiva, y que no os olvidéis de dibujos y de cosas, de textos de ejemplo, de textos añadidos en los márgenes que pueden seros también útiles, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, gracias por escucharme y espero que el próximo subrayado os salga perfecto, ¿vale? Chao.